Sin ser el año pasado anterior, habíamos hecho un control general, diríamos, de todas las aguas que se elaboran acá en la ciudad de Concordia y en general la mayoría estaban aptos para consumo, a excepción de dos o tres que se tuvieron que volver a realizar las tomas de muestras porque los coliformes totales no eran los que justamente dice el Código Alimentario Argentino. ¿Cada cuánto se hacen estos análisis? Esto no tiene una fecha, sino que se van realizando, bueno, de acuerdo un poco a la disponibilidad de los inspectores y también en el caso de que nosotros tenemos que hacerles a todos, a todas las fábricas y bueno, tenemos que ponernos en contacto con el ICA, que es la Hormatología de la Provincia, que es donde lo hacen los análisis y con la Facultad de Alimentos. Así que no es rutinario, sino periódicamente se hacen esos análisis. Así, volviendo justamente a la información del diario, del matutino, bueno, dejar un poco en claro que a la población que el agua potable envasada, la que viene en los bidones, son seguras y con nosotros también por ahí el consumidor cuando tiene algún problema, enseguida se acerca acá a la bromatología y bueno, últimamente no hemos tenido ninguna denuncia o algo que diga que, bueno, al consumir estas aguas le ha producido algún daño. Estos muestreos son sorpresas, ¿no es cierto?, que van los inspectores, realizan las tres muestras y se mandan al laboratorio. Aparte de nuestros controles, ellos tienen la obligación de todos los meses tener sus laboratorios. Así que tienen también los informes y también cotejamos justamente con los informes que da la Bromatología de la Provincia o la Facultad de Alimentos. Bueno, para llevar tranquilidad, entonces, ¿el agua es apta al que las personas compran? Sí, yo quisiera aclararte un poco, César, que en el caso de que tengan alguna duda, más con el asunto del rotulado, porque como dice en el diario también, cuando tienen en el rótulo el RNE, que es el Registro Nacional de Establecimiento, y el RNPA, significa que ese producto está autorizado justamente para su comercialización. Por ahí, si hay algún bidón que no tenga ningún rótulo, ninguna etiqueta, sí, ahí se agrava, porque no sabemos quién lo están haciendo. Y bueno, ahí es donde estamos solicitando al consumidor que se acerque o nos hablen por teléfono y para actuar en consecuencia justamente con esos bidones que son clandestinos.